Muy buenas y bienvenidos al primer vídeo de Paddle Up by Nox. Tenemos el primer ranking en primicia. No sabía si ibas a empezar con el hola hola, pero hay que diferenciar. Esto no es el podcast, es el vídeo de la clasificación del Ritling Paddle Up by Nox. La primera, ¿no? Correcto, ha habido mucho revuelo con la palabra algoritmo. Ya sabes que llama mucho la atención. Y ya tenemos aquí predispuesto la clasificación y nos vamos a centrar en el top 10. Lo vamos a ir desvelando a la gente del menor al mayor ranking. Entonces, si te parecen los cinco primeros, los comentamos así rápidamente y alguna cosita que queramos decir por encima. Y luego ya nos centramos en la parte alta de la tabla, ¿no? La creme de la creme, los buenos. Empezamos por el número 10. Tenemos en el top 10 del ranking, con 91, con 20 puntos, al jugador Navarro Johnson. Johnson, número 10. Número 10. En el top 9 tenemos, con 94, con 40 puntos, es decir, un pequeño saltito, al malagueño Momo González. Momo González, número 9. Top 8, el madrileño en este caso, con 97, con 40 puntos, Ale Galán. Ale Galán, ¿en el 8? En el 8 se encuentra Ale Galán, que esto es una cosa que le va a chocar bastante a la mayoría. Hace un breve comentario, si quieres, Antonio, por qué se encuentra Ale Galán cuando ha sido, es y, bueno, está en el top. Y sabemos que ha tenido actuaciones buenísimas durante esta temporada. Bueno, Francia, sin ir más lejos, el torneo que acaba de terminar, Galán ha sido el tercer mejor jugador del torneo. Según la matemática, no es que lo diga yo, es que lo dice el algoritmo. Claro, esto te dice que es que viene de muy abajo. El torneo de Marbella, para el que lo recuerde, fue lamentable su actuación. Tanto la de él como la de John Sanz, de ahí que John, que también estaba un poco más arriba antes de ese torneo de Marbella. Entonces, para que te hagas una idea, Ale Galán, antes de Francia, te voy a decir su rating. Me asustó a todo el mundo diciéndote que tenía un 68,2. Vale, para que la gente se ponga en situación, todos los jugadores parten con un 100. Fijaos todo lo que ha tenido que restar en el partido para llegar a ese 60 y pico. 68,2, que es por debajo de partidos que han hecho Lucho Capra, Leo Osburger, Javi García Mora, Chis, Cogil y te podría decir una ristra más, o sea, fatal en Marbella. Pero Francia, ya sabes que este algoritmo premia las últimas actuaciones y en Francia lo hizo muy bien. Habrá gente que estará pensando que poquito más y Ale Galán cae a la previa, pero no es así. Es simplemente en el corto plazo probablemente vaya subiendo. Seguimos con el top 7. Tenemos otro jugador malagueño con 97,70 puntos, Mike Yanguas. Un jugador que probablemente a priori la gente no esperaría en este tipo de posiciones. ¿Qué actuaciones recientes muy buenas ha tenido? Porque es verdad que se perdió el último torneo de Francia, pero anteriormente sí que lo hizo bien. Sí, se perdió Francia. Le guardamos la nota porque se lo perdió por causas ajenas a su voluntad. Esa sanción de Belasteguin. Para que te hagas una idea, en Copenhague y en Viena, que son los torneos que se acaban de disputar no hace mucho, no bajó del 110 de rating. Uno de los mejores jugadores estaba siendo uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Claro, claro. A mí cuando estábamos todavía en pruebas y me lo comentaste, dije yo esto está roto, el algoritmo no funciona. Pero efectivamente, si te pones a mirar la cantidad de winners que consiguió Yanguas, y no eran tantos errores no forzados, que es donde suele fallar mucho. Perfecto. Continuamos con el top 6. Nos vamos hasta Argentina, con 98, con 30 puntos, tenemos a Federico Chingoto. Aquí también surgen dudas. ¿Por qué? Porque yo hace poco te escuché en un programa, en el podcast, que decías que Chingoto veníamos a desmentir una leyenda, que no fallaba restos, o miente la toma de estadísticas. Pero entonces, ¿en qué destaca para tener un ranking tan alto, estar en el top 6 de jugadores? Bueno, Federico Chingoto ha tenido un muy buen torneo en Francia. Ha firmado una nota de 102,2. Recordemos, eso solo en Francia. En la general, se queda con ese 98,3 que tú has dicho. Ha mejorado, ha subido su nivel. Es verdad que en los partidos exigentes, por ejemplo, en esa final que jugó en Francia, fue el peor de la final. También es verdad que tenían el cruzado a Don Martín y Neno. Entonces, Chingoto es uno de los resucitados. Francia lo ha resucitado porque antes no salía en el top 10. Vale, entonces esta es la parte que hemos dicho más o menos rápida. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más a partir del top 5. Fijaos el salto, ¿vale? Federico Chingoto tenía 98,30. Vale, pues en el top 5 se encuentra con 109,60. Un tal Franco Estupasuc, capitán de la Estupaneta. Que ahí sí que se nota muchísimo el salto y la diferencia. Es una nota muy, muy, muy alta y donde se premia la regularidad. Me parece una buena nota, pero sí que me parece que hay un compañero, que luego hablaremos de él porque a lo mejor está un poquito más arriba, que no ha salido todavía. Y eso es lo que me llama más la atención, ¿no? A lo mejor es que no está teniendo tanto protagonismo como se esperaba. Franco Estupasuc es Mr. Regularidad. Es un señor que no falla. Nota más baja en todos los torneos que le hemos medido ha sido 105, la más alta 112. En una horquilla muy pequeña. Es el jugador con más winners cuando el partido está 30-30. O cuando el juego está 30-30. Es una de las cosas en las que más nos fijamos y él es muy bueno en eso. Es uno de los motivos por los que no se han caído de semifinales esta pareja en World Padel Tour y se han llevado un Padel Premier. Además, en Francia firmó 60 winners, solo 24 errores. Y te tengo que dar también un dato malo y mira que me duele. Es el jugador que más veces se vendió en un remate de todo el torneo. Continuamos con el top 4. Volvemos a España. Concretamente nos vamos a Sevilla. 111 con 80 puntos. Es decir, le saca aproximadamente dos puntos. Tenemos a Don Paquito Navarro. Vamos a Paquito Navarro, que se ha hablado muchísimo de él desde el principio de la temporada, desde que estaba con Juan Tello. Parece que va encontrando su sitio, su estilo de juego. Va fluyendo la cosa. Va fluyendo, va fluyendo mucho. Otro de los resucitados lleva tres torneos al muy, muy alto nivel. En las semifinales, las que jugaron contra Galán y John Sanz en Francia recientemente. Es el tercer mejor partido que hemos medido nunca con este algoritmo. Se fue hasta los 133,75 puntos de rating. Un partido en el que hizo 27 winners y 5 errores. Estoy teniendo ahora mismo en la cabeza el vídeo cuando analizamos a Paquito, en el que nos preguntábamos si podía llegar a ser top 3 reveses del mundo. Parece que sí que lo puede conseguir, ¿no? Por lo menos por su parte, dentro de la pareja individualmente, está logrando un nivel altísimo. Francia fue el tercer mejor rating, sin contar derechas o reveses. Había algún revés por ahí que no estaba en Francia. Está recuperando el nivel de winners, de potencia y de jugarse bolas, que para eso está ahí. Vale, continuamos con el top 3. Hemos dicho que Paquito Navarro tenía 111,80, pues el siguiente es Arturo Coello con 113,60. Lo mismo, ¿no? Pese a haber tenido la ausencia de Francia, le guardamos la nota. De este chico no hace falta hablar mucho, o sea, lo que factura en la pista es increíble. Así que el algoritmo te puede decir misa, pero cuando ves los partidos de Coello, cómo cubre pista, cómo gana puntos. Y te diré que, si te decía de Paquito que firmó un 133,75, Coello ha firmado partidos mejores. Las semifinales de Viena, en la que Coello acabó con un rating de 135,25. Todos sabemos que tiene muchísimos winners, pero ¿aproximadamente cuántos errores no forzados suele tener por partido? En ese mismo partido que es tan bueno, parece que está preparado, pero lo tenía aquí justo apuntado. Cuatro errores. Cuatro errores no forzados y, bueno... Cuatro errores contando los forzados, los no forzados y los medio forzados. Cuatro errores. Tened en cuenta la cantidad de winners que busca y remates, así que no se vende en la pista. Bueno, 32 winners en ese partido. Continuamos con el top 2. Esto para mí, aquí ya salta a la banca. Esto es la sorpresa de la temporada de lo que llevamos. Tenemos a Don Martín Dineno con 116,40 puntos, teniendo en cuenta todos los torneos de media que se han jugado en el último mes y un poquito antes. Para mí, sin duda, es el sorpresón de la temporada. El torneo de Francia que hace es MVP máximo. Él firma una final en la que acaba con un rating de 134. 134. Pero es que además cierra el torneo con un rating de 124,1. Nunca nadie había pasado de 121. Ha saltado hasta 124 en un torneo entero. Yo creo que la gente ya se va haciendo un poquito en la cabeza. Siempre tenéis como la referencia el número 100, que es de donde parten todos. Y a partir de ahí, todo lo que sea subir hasta el 20 es una auténtica animalada. Dineno y Stupa son los únicos jugadores que han jugado todos los últimos cuatro torneos. Ellos no se han perdido nada por ninguna causa. En todos los torneos han superado los 100 puntos de rating. Han estado muy bien. Lo de la final de Dineno, siete winners que ganan un juego por seis errores en todo el partido. Está a un nivel de locos. Pero hay un jugador que está por encima. Hay un jugador que está por encima, efectivamente. Vamos a decir a continuación el top 1. Antes de decirlo, si no estás suscrito, acuérdate de dejárnoslo por aquí abajo. Darle a la suscripción y un like si te está gustando porque vamos a traer contenido como este todas las semanas. Y ahora sí, el top 1 del ranking Padela Bynox en su primera edición es, como todos os estáis imaginando, Agustín Tapia con la barbaridad de 119 puntos. Este señor sí que está totalmente loco. Las finales, este chico, es donde hace y pega unos sprints increíbles. Si te tienes que pedir a Tapia y a Coello, pídetelos en cuartos de final. No esperes a la final porque ahí es donde se desatan los infiernos. Si te digo, el rating de Tapia en cuartos de final, 111,6. No está mal, pero le hubiera valido para ser el cuarto, quinto, más o menos, para estar por ahí. Ahora en la final, 129,5 de rating. Es una cosa de locos y te diré que es el mejor jugador del mundo. Es el mejor jugador del mundo, te iba a decir otra cosa después. Es el mejor jugador del mundo. En Viena y en Marbella firmó 30 winners que te dan un juego a favor, que cierran un juego a favor. En Viena, 16. En Marbella, 14. Es el único jugador del mundo que ha pasado de 14 en un solo torneo. Y lo ha hecho dos veces. Su capacidad para decidir partidos en las finales promedia, 24 winners, 5 errores de promedio. Y con el brazo medio roto, ¿sabes? Que cuando vuelva al 100%, pues ya está. Yo tengo muchísimas ganas de ver cómo impacta en el algoritmo un tal Juan Lebrón, que no hemos mencionado, por razones obvias, que está lesionado y va a volver, ¿no? A partir de julio, sin tener ni idea, Antonio, y teniendo que jugártela tú, ¿dónde lo metes en esta ecuación? Juan Lebrón se viene al top 5, yo estoy casi convencido, pero le va a costar, ¿eh? Porque los que están ahora mismo, a ver cómo lo saca, si Galán tendrá que entrar en algún momento. Bueno, este rating premia que no se falle mucho, Chingoto debería mejorar también, Bela, ¿dónde está Belasteguin? Sancho, ¿dónde está Sancho? Juan Tello, en algún momento aparecerá en el top 10, no sabemos. Tiramos rápidamente, Fernando Belasteguin, 81 con 60. Y luego, por ejemplo, eso que me estabas diciendo tú de Sancho, ¿con cuántos puntos está ahora mismo? El torneo de Francia ha firmado un 82. Es verdad que ha pasado de 100 una sola vez, pero sigue estando muy, muy lejos. Es que esos 82 puntos es peor que Javi Leal. ¿Y quién sería el farolillo rojo de los que tenemos rankeados? No lo vamos a comentar. No me hagas decir eso. O sea, te lo digo si quieres. Es cierto que habría que darle otra oportunidad, pero el que peor ha estado hasta ahora ha sido Javi García Barahona. Tuve un partido muy complicado y se ha quedado en el 50 con 1. Pero estoy seguro de que si pasa por cuarto de final más veces, subirá el rating. Pues hasta aquí, si queréis, dejamos el ranking. A gente que nos comente qué es lo que le parece, todos estos datos, todos estos números. Si están de acuerdo con el ranking, si se lo esperaban. Que nos lo dejen todo anotado en los comentarios. Seguiremos actualizando y que la gente haga sus predicciones. Quién sube, quién baja después del máster de Valladolid, lo dirán los números. Correcto, pues esto ha sido el primer vídeo de Paddle Up by Nox. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.